Wanda Nara adelantó quién será el ganador gran hermano Yailio en Telefe. Wanda Nara finalmente terminó con sus días alocados y a pura fiesta en Brasil, decidiendo volver a Argentina. El compromiso laboral que tenía pendiente ya lo cumplió y ahora le toca enfocarse de lleno en la conducción de Masterchef. Es por eso que durante las últimas horas se mantuvo muy activa en las redes sociales y se animó a compartir material exclusivo, no precisamente del programa sino que de ella misma cocinando y mostrando sus mejores recetas. Pastas, tortillas, tartas y demás variedades de comidas reveló Wanda en su oculto repertorio. Si bien la empresaria de manera muy esporádica solía mostrar alguna que otra degustación que preparaba, nadie conocía esa faceta más que su familia. Cambiando un poco el eje de programación pero sin salir de la misma compañía, el éxito arrollador de Telefe sin dudas que es gran hermano. En este reality la diva tuvo una pequeña participación como conductor en el momento que entraron todos los participantes. Aunque luego se rumoreó que Wanda podría reaparecer en alguna instancia más decisiva. Tampoco estaba descartado que ingrese a la casa más famosa del país, no hubo más novedades sobre eso. Sin embargo, ella demostró ser una fanática más. Mediante su cuenta de Instagram, que hoy es la principal herramienta de comunicación para Nara. Dividió por completo las aguas entre el público de gran hermano. La empresaria no solo que eligió a su participante favorito, sino que se mostró de su lado y es su claro candidato a quedarse con el premio mayor. Se trata de Marco Ginocchio, el salteño que logró ganarse el corazón de millones y que atraviesa por una fuerte crisis dentro de la casa. En una charla que tuvo con su hermana acerca de su padre, se terminó quebrando en vivo y sus lágrimas conmovieron a Wanda. No puede ser más tierno, escribió la modelo y todos sus fanáticos rápidamente tomaron partido por Marcos. En una situación que puede ser muy favorable para el concursante, que Nara lo haya dictaminado como su favorito significará un rotundo apoyo por parte del público. ¡Gracias! ¡Gracias!